Tú te puedes mover y tocarlo y mirar para esto, ¿eh? Que esto no es una foto, es un bici Buen chico Eh, vamos Venga, Santi Anda un poquito con él, Santi Eso, que se vea que tú lo controlaes Ahora te... Vente ahora para acá, Santi Este es un poquito más nervioso Este no, claro Muy bien, Duny Este es un cachorrote y la otra ya es una adulta ¿Cómo, Duny? ¿Por aquí? Vente por ahí Ahí, siéntate ahí otra vez con él Ahí, siéntate ahí con él Siéntate ahí con él Déjalo que juegue al mojito Venga, déjalo ahí que juegue con mojito un poquito Mira el mojito ¡Duny! ¡Muy bien! Ay, dile que se sienta, a ver si se sienta ¡Duny, stop! ¡Stop! ¡Duny! ¡Duny! ¡Stop! ¡Sit! ¡Ay, así! Tranquilito, Duny ¡Duny! 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 ¡Sit! ¡Duny, sit! No, no se sienta Bueno Es torpecillo, pero no corra No corra que te puedes caer ¡Ay, así! ¡Vámonos por aquí! ¡Adiós, Duny! ¡Adiós, Duny! ¡Adiós!